¡Ey que! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Volta Y vamos a continuar, estamos aquí Donde lo dejamos, con Kotaro Tokuda El torneo este que va a ver en Tokio de 3 contra 3 Vamos a ir con Sidney también Y nada, pues vamos a por ello Tipo de torneo eliminatoria, primero en marcar X, no sé si serán 3, 4 5 goles quizá, juego de habilidad Talentos de Tokio, muy bien Pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello, tío, directos, vamos a Tokio, ¿vale? Ahí vamos en el avión Y sé que vamos en el avión porque Me he ido a meter antes Y claro, me he tenido que salir Del juego porque claro, había cosas Esto no lo había visto, ¿eh? Tan solo han sido 20 horas 26 Mi primera visita a Japón Digamos que estoy flipándolo un poquito Espero que Kotaro aparezca Hombre, debe aparecer Y tiene 83 de media Kotaro, ¿eh? Ojo Esto no es nada Bien, pues a disfrutarlo ¡Suscríbete al canal del Trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! Venid, os lo presento. Venga. ¡Hey, Kotaro! ¡Venida entrada, tío! Este año voy con mucha calma. ¿Sí? Este es mi colega, Kotaro Tokura Tokura. El tío lleva en las calles casi tanto como yo. Eh, no soy tan viejo. ¿Juegas? A ver, Kotaro, tío. La muleta no es por nada. Lo siento, amigo. Volverás aún más fuerte, como siempre. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué tienes? Riku, Kaito, Akane. ¿Estás de blanco? No he tenido casi tiempo. Vale. Contratar al futbolista. Vale, voy a tener que contratar a uno de los tres, ¿no? Si van los partidos, podrás contratar a más futbolistas para tu equipo. No olvides comprobar los atributos de cada futbolista, así como su posición o pista favorita. O sea, que esto puede afectar a la química del equipo. Vale, tiene sentido. Claro, tenemos un portero, tenemos un delantero. Necesitaríamos un defensa o un centrocampista. Supongo que un centrocampista, porque el portero, al final, si no juega de portero fijo, pues ha actuado un poco como defensa. Al reclutar futbolistas mantendrán sus atributos y sus características físicas, pero perderán todos los objetos que tuvieran equipados. Vale. Pues vamos a ver. Vale, son centrocampistas los tres, vale. Es lo que decía, ¿no? Que tenían un delantero y un portero. Portero defensa, vamos a decir, pues. Lo más normal era... Era esto, vale. Campo preferido, los tres tienen Tokio. Y ahí vemos un poco los atributos. El que más media tiene es este hombre, este señor. Yo creo que vamos a tirar por él y ya está. Los tres tienen cinco de filigranas, tres de pierna mala. Y después tienen ahí, debajo de las filigranas algo. ¿Veis? Estos tienen una serpiente. No, tienen los tres una serpiente. Pero al lado de la serpiente cada uno tiene una cosa diferente. No sé qué significa. No sé qué significa y tampoco puedo verlo. Así que, bueno, vamos a coger... Vamos a coger sesenta y seis y media, tío. No sé. A priori parece el mejor. Luego hablamos. Ahora empieza en torneo. ¿Yambaro? Sí. Pues Kotaro, que pensaba yo que iba a jugar con nosotros, pues no jugaba con nosotros. Aunque sabemos que tiene ochenta y tres y media, porque no lo puso por ahí. ¿Y el que queréis a reemplazar? En fin, supongo que es mejor que lo que tenéis. Espera. ¿Tú quién eres? Ahora no puedes esconderte en la portería. A ver, ¿qué haces aquí, Peter? Es Pete. Ya lo sabes. Ah, sí, 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 la culpa es mía. ¿Qué haces aquí, Pete? Pete, Gana, ¿tú qué crees? Algo que no creo que sea fácil para vosotros. Os desearía suerte, pero... Ya está. ¿Qué más le da que le llamen a Peter? Peter Pan, adiós. ¿Peter Pan? Peter Pan. ¿Te... ¿Me lo has inventado? No. Vale, venga. Concentración. Esto ya va en serio. Si queremos que nos conozcan, nos tienen que ver ganar. Salid ahí y demostrad lo que valemos. ¿Qué? ¿Qué quiere morir, bro? ¿Qué quiere morir, bro? ¿Qué quiere morir, bro? ¿Qué quiere morir? Pues... Oye, no descartéis que el Peter este esté incluso con... Con algunos excompañeros. No lo sé. Bueno, este va a jugar de atacante. Bueno, espérate. Este. A ver, a ver. Gestión de plantilla. ¿Qué hay que nos han colado aquí? Cecilia García. Vamos a ver si tenemos aquí a nuestro coleguita, ¿no? Vamos a cambiar la formación. A ver, triángulo inverso, triángulo, línea... Vamos a jugar en línea. Vamos a jugar en línea y vamos a colar a este de centrocampista. Sí, claro. Veis que se pone en verde, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos a un atacante, se pone en amarillo. Si ponemos a este... Veis que sube la química del equipo, se pone en 75. No, espérate. Este no. A este. Con este baja, aunque esté en su posición. Mira, me da igual. Me da igual que baje. Vale, nos vamos a quedar así. Mira, Tracy Regis tiene como campo preferido Tokio. Pero claro, eso significa quitarme a mí. No me voy a quitar a mí, como comprenderéis. Así que nos vamos a quedar así. Nos vamos a quedar así y ya está, tío. Vale, controlamos a Revy. Y vamos a por ello, ¿vale? Primer partido que jugamos en Leyenda. Recordad que subimos la dificultad después en el último partido, en el episodio anterior. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal la leyenda. Espero que no se complique mucho. Esto es un torneo eliminatorio, ¿vale? No es un grupo. ¿Vale? Si perdemos, estamos fuera. Nos enfrentamos a J10. ¿Qué pasa? ¿Siempre nos enfrentamos a J10? Si J10 no tiene equipo. Oye, aquí veo una clara falta de variedad de equipos. Nos enfrentamos otra vez a J10. Pero si J10 está con nosotros y no tiene equipo. En fin, vamos a jugar, ¿eh? Pero no sé, tío. No entiendo mucho. No entiendo esto mucho, la verdad. Oye, lo de la flechita esta. ¿Que es el trainer o qué? ¿Por qué me sale esa flecha? Quita, quita. Pues esto... Esto que yo sepa no me salía antes. No sé por qué me ha salido ahora. Vale, ojo. Vamos a cubrir las líneas de pase. ¿Vale? Joder, tío. Llévatela, hostia. Vale, mira. Kudo, por lo menos, la está sacando ahí. Ojo. Vamos a tocarla atrás. A ver qué hace. Que no se la juegue. Que no se la juegue a tirar, que es el último hombre. ¿Vale? Ahí. Venga, bien, bien, bien. Bien jugado. Bien jugado, tío. El último hombre no se la puede jugar a tirar, tío. Porque pierde balón. Y se lía. Y se lía completamente. Vale, ya tenemos este primer gol. ¿A cuántos goles, eh? No lo he visto. No lo he visto. A ver si poner a un marcador. Ese es a cinco. Vale, pues a cinco goles. A cinco goles o por tiempo. Depende si conseguimos los goles antes o no. No me esperaba el pase, tío. No me esperaba el pase porque estaba solo, la verdad. No me esperaba para nada el pase. Mira, estoy aquí. A ver. Uf. Podría haber intentado tirar la pared, la verdad. Ojo. No, no voy a llegar. No voy a llegar por poco. Ojo que van dos para uno, ¿vale? Retorceo de cubo. Ojo. Vale, 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 vale. Cubo, cubo. Eres una máquina, tío. Menudo tacón hace que te ha sacado ahí para liarla. Para liarla porque... Porque váyatela, tío. Váyatela. Se la hago directamente a él. Vale. Vamos con la calma. Vamos con la calma. Vamos con la calma. No. No, con la calma no, tío. Se me echan encima. Y el jugador es lento ahora mismo, este jugador que tengo. Es bastante lento, de hecho. Ojo, primera falta que tenemos a favor. Bueno, tampoco es que la hayamos aprovechado mucho, eh. Hola, estoy aquí abierto. Vale, bien. O sea, se lo ha metido en propia, ¿vale? Se lo ha metido en propia. Pero he tirado yo. Así que, bien. Bien, vale. Conseguimos ahí el segundo gol. De hecho, no ha aparecido nada porque ha sido un gol en propia. Pero bueno, lo he provocado yo. Así que con eso estoy satisfecho de momento. A ver. Presionale, presionale. Te la llevas, te la llevas, te la llevas, te la llevas. Tócala. Joder. ¿Cómo le está presionando ese? Uf, 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 uf. Eso ha estado al límite de la falta, eh. Después a mí me las pitan, tío. A mí por nada me pitan falta. Me la fallo a mí ahora ahí. Ojo, ojo, ojo. Uf. A ese le he hecho una entrada buena, eh. Le he hecho una entrada bastante buena. De falta clarísima, vaya. Joder. Joder. ¿Qué hace Kudo, tío? Madre mía, Kudo. Pero si es que se ha quitado de la portería Kudo, si solo tenías que quedarte en el centro y eso no entraba. Mira Kudo se ha quitado, tío. Se ha ido quitando, se ha ido quitando. Y estaba fuera de la portería cuando ha tirado. En fin. Kudo no parece el mejor jugador, la verdad. A ver si vamos consiguiendo jugadores mejores. Porque Kudo, de momento, le cuesta. Vale. Tengo que cubrir ahí un poco balón. Hola, estoy suelo. Vale, gracias por pasármela. Gracias por pasármela. Yo también juego, eh, cracks. Vale, bueno, 3 a 2. Por lo menos ha marcado gol. Estamos a 2, ¿vale? Estamos a 2 de la victoria. Eso es lo importante en este momento. Vale, vamos a ver. Vamos con presión alta. Me la he comido. A ver, me la he comido. Estaba tapando bien, pero... No he llegado a nada. Vale, vamos a salir rápido. O sea, tienes que llevar, tío. Tienes que meter cuerpo ahí. Tienes que meter cuerpo, tío. Si mi jugador es altísimo. Vamos, es lo más alto que podía ser aquí en... En volta. Vale, ojo. Adiós. Adiós, tío. Lo del tiro manual, tío. Es que lo del tiro manual es... Es increíble, tío. He hecho bien ahí la rastrada. Para intentar marcar, pero... Pero, claro, no. No ha ido bien. No ha ido bien. Ha ido muy mal el tiro, de hecho. Ya, pues, ¿ha acabado la primera parte o qué? Sí, ha acabado la primera parte. Creo que es el primer partido que no acabamos en la primera parte. Bueno, nos queda solo mal, ¿eh? Tampoco hay que rayarse aquí mucho. Ojo que se la lleva. Ojo, ojo. ¡Buf! Menuda intercepción. Menuda intercepción. Joder, al medio. Vale. ¡Buf! No era malo, ¿eh? No era malo. No estaba nada mal ese tiro. Bueno, lo bueno es que no hay resistencia, tío. Y puedo estar corriendo todo el partido que da igual. Eso me parece bastante correcto. Kudo no coge una, tío. Kudo es que no coge una, de verdad. Que no es defensa, ¿eh? Pero, joder, tío. Alguno podría haber parado, ¿eh? El primero ha venido por un error suyo del taconazo. Y el segundo y el tercero los podría haber parado claramente. ¡Ojo! Tío, el segundo tiro ha sido lamentable. Pero el primero era bueno. El primero han parado. Ojo que atacan, ¿eh? Ojo, ojo que atacan, que está solo aquí. Vale, yo voy a cubrirle el pase. Voy a salirle que no quiero venir desde lejos. Vale, para bien. La estaba pidiendo y he dado el pase sin querer. Vale, bien. Ahora sí, tío. Ahí lo tenemos. Vale, el 5-3. Perfecto. Ganamos el partido. Con esta buena jugada, tío. Con los dos amagos. Y con el gol, tío. El gol. Bien, bien, bien. Me gustaría que cambiasen de equipo. Porque esto de enfrentarnos a una jugadora de nuestro equipo todo el rato es un poco falso, ¿no? Digo yo. Es que no tiene ningún sentido. Este equipo al que nos estamos enfrentando no es real. A ver, real no es ninguno. Partiendo de la base de que ninguno es real. No es real este equipo. Porque es que J10 no tiene equipo, tío. Vale, podemos contratar a futbolista. Vale, 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 vale. A ver, pero es que no me voy a llevar al mismo personaje, ¿no? De hecho, es que me sale un candado, claro. Es que cómo me voy a llevar al mismo personaje. Vale, tenemos como opciones a Taiyade. Y tenemos a Ruby. Centrocampista y atacante. Centrocampista y atacante. Este es bueno, lo hemos visto antes. Y además tiene como campo preferido almacén. Vamos a ir a ponerle. Vamos a contratar a este jugador, ¿vale? Y ahora vamos a cambiar la formación. Vamos a quitar al tío este, al japonés. Y vamos a meter a Taiyade. Y vamos a tener los tres jugadores con... Con química, ¿no? Vamos a poner el triángulo inverso. Porque además este jugador es... Ah, que son centrocampistas con el triángulo inverso. Yo pensaba que eran atacantes. Bueno, igualmente vamos a jugar así. Igualmente vamos a jugar así. Vamos a poner a los dos atacantes. Y vamos a jugar con el almacén. Química del equipo, 68. Bueno. Esperemos que vaya bien. Pensaba que estas dos posiciones eran atacantes y no centrocampistas. Pero bueno, se va a quedar así. Vale, vamos así al partido. Vamos con Revy, por supuesto. Y otro partido más. No me he fijado en el rival. El rival sigue siendo el equipo este de J10. Porque es que me parecería lamentable. Me parecería lamentable, pero es que tiene toda la pinta. Es que no tiene sentido. No. Nos vamos a enfrentar. A ver, ¿nos vamos a enfrentar siempre al equipo J10? No termino de comprender esto. Y siempre nos vamos a enfrentar a Sidney, tío. ¿Esto es así en todo el juego? Es que no... No sé, no lo veo. No lo termino de ver. No, no sé, no lo termino de ver. Bonito gol, dice. Bueno, a ver, he tenido un poco de suerte. Pero bueno, hemos marcado lo importante. No sé, no me termina de convencer esto, eh. No me termina de convencer para nada. Ojo. Ojo, 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 ojo. Que después yo hago algo y me pitan, madre mía. Y lo que me han hecho ahí ha sido increíble. Vale, ¿te la llevas? ¿Te la llevas? ¿Te la llevas? Déjame. Tío, no me dejaba moverme. Me estaba bloqueando. Vale. Un poco atrás. Están presionando bastante bien, eh. Vale, ojo. Tío, tira la... Tira la pared que entraba solo. Tira la pared que entraba solo, tío. Ha marcado gol por tirar. Por tirar y no tirarme la pared, tío. Que estaba bastante clara. Vale. Vamos a jugarla atrás. Tío. Bueno, tío. Eh, no se puede tirar. Tío. Que el último hombre no puede tirar desde lejos, tío. ¿Tú crees que puede tirar desde el centro del campo, tío? ¿O puede arriesgar con ese pase que ha dado ahí? Es que así perdemos los partidos. Así es como perdemos los partidos. Sube. Venga. Venga. Ahora sí, tío. Ahora sí. Juegatela, evidentemente. Era la que estaba más adelantada. Pues ahí sí tienes que arriesgar, evidentemente. Vale, matamos el partido. Supongo que vuelve a ser a cinco, sí. Vamos a ver si tienen algún fallo aquí en la salida. Ojo. Hace muy bien que va a tirar la pared con la pared. Nunca os lo he dicho. Y es algo que no estoy utilizando demasiado. Pero ahora, por ejemplo, no he ido mal el pase. Ahí no quería pasarla. Quería pasarla a Sidney, la verdad. No. Tío, los tiros manuales, ¿eh? Los tiros manuales me la están jugando, tío. Claro, es que yo hago eso. Y me confío en que el tiro va a ir claramente a puerta. Pero no, no. El tío va donde yo estoy apuntando en ese momento. Tengo que acostumbrarme, ¿vale? Tengo que acostumbrarme a esa... A esa idea, a esa mecánica. Voy a levantarla. Está bien levantarla y todo eso, pero el tiro ha sido bastante lamentable. Ojo. Venga, que hemos generado aquí el hueco. El amago y el tiro rápido es algo que yo creo que voy a utilizar bastante. Porque funciona y me parece bastante bien. Ojo, ojo. A ver si fallan. A ver si fallan. Pero a ver, si me vengo yo a presionar a uno... No, no, no. No me acompañes en la presión. Vete a cubrir la línea de pase del otro. Claro, es que la línea de pase no es solo cubrir el pase directo, sino que hay que cubrir también... O hay que intentar cubrir de alguna forma el que tiene el balón a la pared y le vaya al jugador. Es que es complicado, realmente. Es complicado, tío. Hay que cambiar un poco lo que es la mentalidad del juego. Vale, estamos a un gol. A ver qué podemos hacer. Vale, buen tiro. Buf. Cómo me ha cortado ahí, ¿eh? Cómo me ha cortado ahí, chaval. Cómo me ha cortado ahí. Falla mía ahí. Después no lo han defendido bien, pero... Madre mía, cómo me ha cortado, tío. Ha sido increíble. Me ha frenado, pero... Pero vamos. Tío, me ha dado un pase ahí muy precipitado. Vale, menos mal que lo robo. Ojo. Joderá. Vale, bien. Hemos estado rápidos ahí. Pues al final 5-3, creo que ha sido. Creo que ha sido 5-3 el resultado. No sé cuántos he metido yo. Si 3 o 4 he metido, ¿eh? Ha sido un buen partido en el aspecto goleador. Vamos a verlo. 5-3, final del partido. Creo que ha metido 4, ¿no? Efectivamente. Póker. 1 asistencia. 9 tiros, 11 pases. 3 entradas, 0 bloqueos. 9,8 de valoración. Y estamos ya en leyenda, ¿vale? Yo ya la dificultad no la puedo subir más. Y ahí vemos que los atributos siguen subiendo. De momento, el más alto es el de regates. Pues vale. Me parece perfecto. Seguimos consiguiendo cosas en la tienda. Tenemos ahí 4 de 40, por lo visto. Vale. Pues me parece muy bien. En monedas voltas tenemos 180. Menos 15 de gastos de plantilla. ¿Cómo que gastos de plantilla? Esto no lo sabía, esto de gastos de plantilla. Bueno, tenemos aquí otros 3 personajes. Lazok, también de campo preferido el almacén. Tiramos lo inverso. Es también atacante. Y este campo preferido, Amsterdam. Tiramos lo inverso. Vamos a llevarnos a este que es centrocampista. Aunque este tiene lo del almacén y tal, pero ya tenemos un atacante de almacén aparte de nuestro jugador. Vamos a pillar a este. Y bueno, pues tenemos ahí otra posibilidad, ¿no? Con este jugador que tiene como campo preferido Amsterdam. ¿Qué tiempo llevamos? 20 minutos todavía queda. Un 50% de... ¿Un 50%? Sí, queda un 50% del tiempo que llevamos en este momento. Un 33% del total del vídeo. Bueno, me callo. Vamos al partido. El espíritu... Bueno, el espíritu, la química. No sé si sube a medida que vamos jugando, la verdad. No sé si sube a medida que vamos jugando o sube en función de los jugadores. ¿Sabéis? No sé si es en plan Ultimate Team que tiene su química fija y ya está. O es en plan My Club que a medida que juegas ese espíritu de equipo, en ese caso, sube. No sé cómo... No tengo claro cómo funciona aquí. Bueno, aquí tenemos el tercer partido. Es que, no sé, a mí no me está convenciendo nada esto de enfrentarnos siempre al mismo equipo. A ver, que los jugadores van cambiando, ¿vale? Pero siempre el mismo equipo con el mismo nombre, con el mismo escudo y siempre con Sidney en el otro equipo. Es que... No sé. Es que a mí me parece muy raro esto, tío. A mí, sinceramente, esto me parece muy raro. Pero es lo que hay, de momento. No sé si más adelante cambiará. Espero que sí. Pero espero bastante que sí. Buen robo ahí. Ojo. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Y eso tiene que acabar en gol. Perfecto. Estoy mejorando un poco la definición, ¿eh? Como Vinicius, ¿no? Poco a poco hay que ir mejorando esa definición y lo estoy intentando por lo menos. Ojo. Ojo. Cuidado. Va a ser gol, ¿eh? No, pues no va a ser gol porque el cabezazo se le ha ido alto. Vale, mejor para mí. Uf, casi. Uf. No era mala esa, ¿eh? Para nada. Ojo que salen bien ahora. Ojo que salen bien. Y para Sidney. Perfecto. Malísimo el pase de... de aquí nuestro compañero. Que está jugando de... de portero casi. Y es atacante, por lo visto. Vale. Ojo. Uf. Que potencia, ¿no? Crack del hat-trick, dice ahí. Pues perfecto. Mira, ahí está la celebración, a tope. Vale, bien. Conseguimos el tercer gol. Estamos 3-0. Este partido parece que va a ser sencillo. No sé por qué más fácil las semifinales que los octavos o que los cuartos. Pero bueno. Son más fáciles, tío. Es lo que hay. Ojo. Uf. Se la ha jugado, ¿eh? Se la ha jugado. Se la ha jugado. Vale. Tócalo. Ojo. Ahí está, tío. El tirito de primeras, de espaldas y entra perfecto. Claro que sí. FIFA 20. Para vosotros, jugadores. Tío. Me dan un asco esos tiros. Mira que es un gol a favor, ¿no? Pero es que me dan un asco, tío. Es que a mí me da un asco eso. A mí me da un asco eso de tirar de primeras de espaldas y que vaya perfecto. En fin. Por lo menos va a acelerar el canal este partido. Sube, tío. Sube. Sube. Venga, ahí estamos. Sigue subiendo. No, ese te ha sobrado, claramente. Estabas completamente tapado. Ojo, vamos a ver que se va a jugar. Se va a jugar. Vale. Cortamos bien. Bueno, cortamos bien la primera. ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho, pero la ha perdido. Y ojo, Sidney. Ojo, que se pone a hacer regates porque sí. Vale. Pues nada. Pues... Bueno, ha entrado. No ha entrado. Y... Tallade, que corta bastante bien. Vamos a tocar para Sidney. A ver si Sidney se queda atrás y sube el otro. Tallade, que parece que tira un poco mejor, ¿no? Vale. Mal. Mal porque he querido tirar al palo corto, pero claro. Es que aquí no se puede tirar como yo he querido tirar al palo corto. No. Vamos a tocar atrás, con calma. Y vamos a ver si ahora... No, ahora tampoco. Madre mía, qué parada he hecho. Tirándose al suelo, ¿eh? Tremenda parada tirándose al suelo. Le he hecho falta. Le he hecho falta, pero no ha servido de nada porque ha marcado el rebote. 4-1, tío. Podríamos haber puesto perfectamente 5-0, pero no. No ha sido posible. He fallado yo. Y han marcado la contra. ¡Uh! Ahí te has comido crack. Ahí te has comido crack, pero he fallado el tiro. He fallado el tiro y ojo la contra. No, espérate. Si ahora se van a poner pesados, ¿sabes? El partido me parecía más sencillo, que vamos a ganar 5-0. No, no, al final veremos cómo acaba. Veremos cómo acaba. Se acaba el tiempo, tío. Me gustaría marcar antes de tener que ir a la segunda parte. Madre mía, el tiro. Madre mía, el tiro. Bueno, hay que ir a la segunda parte. No pasa absolutamente nada. Solo nos queda un gol, tío. A ver si mezcamos ya, tío. Pues después el 4-0 no entra ninguna. Es increíble. Con lo bien que estábamos... ¡Con lo bien que estábamos! No, al final se los lía. 4-3. Otros seis goles en contra. Como en los dos anteriores partidos. Vaya, tampoco se haya cambiado mucho. Venga, de rebote. No. Ni el primero ni el rebote, tío. Joder, encima me la lía. No, no, no. Y se pondrá 4-4. Y se pondrá 4-4. Ojo. Vale, ya he hecho un par de faltas en esta jugada, eh. Y no han pitado ninguna. Han dado... La ley de la ventaja. Ahora están empezando a jugar demasiado bien, eh. Antes no estaban jugando así. Antes no estaban jugando así. Vale. Pero, tío. No me tires ese balón así tan precipitado. No, no. Porque es que... Nos vamos a marcar el cuarto. Como marcar el cuarto se va a liar. ¿Qué pasa si perdemos? ¿Me toca arrepentir el torneo desde el principio? Tiene toda la pinta, ¿verdad? A ver si... Marca tú, marca tú, marca tú. Porque ya estoy fallando todo. 5-3. Madre mía. Lo que ha costado ganar este partido, tío. De un 4-0 a un 4-3. Ya en la segunda parte hemos tenido que marcar el quinto. Increíble, eh. ¿Cómo se ha complicado un partido que... Me parece que va a ser bastante fácil. ¿Esto qué es? ¿Por qué ha aparecido yo aquí a tope? Spectre Junior, delantero. 3-3. ¿Qué pasa? ¿Que he conseguido 10 de valoración o algo así? No. He participado en todos los goles. Igual es por eso, ¿no? 3 goles y 2 asistencias. Igual es por eso, no lo sé. Pero ya vimos a un jugador así en el partido ese que perdimos. Y yo pensaba que era porque habíamos perdido, pero... O porque estaba preparado para perder, para enseñarnos la financiación del jugador. Pero no. Oye, ¿la música se puede poner más alta? Pregunto. Tenemos aquí a Cristiano. Y tenemos a Ricardo. De París. Voy a llevarme a Ricardo de París. Porque atacante de almacén ya tengo, tío. ¿Y igual ese es mejor que el que tenemos ahora? Pues... Pues igual. Pues igual, pero me voy a llevar a un jugador de otro campo diferente y de otra posición. Sí, sí, sí. ¡Sue! ¡Próxima ronda! ¡Ya vamos! ¡Vale, dale! ¡Bien jugado! Pero queda mucho por hacer. Sí. Ganar a un equipo decente. Igual así me sorprendéis. ¡Oh! ¡Ganito! ¿Os hace gracia? Pues bastante. ¡Oh! El gran Peter Pan ha dado pena. Un poco de respeto. Pues gánatelo, colega. Que os enteréis. Nadie se interpondrá en mi camino para llegar al Mundial. Ni menos alguien como tú. ¿Qué? Si te escondes tras una chica. Eres un payaso, chaval. Eh, oye, Peter. Esto... Cierra las piernas. Toma rabia. Sí, se lo merece. Y verás cuando pierda. Bueno, parece que el equipo de la final sí que lo van a cambiar, ¿no? Anda, mira. Bien. El equipo de la final lo va a cambiar. Gracias, Aya. Gracias. Un aplauso merecido para EA Sports. Porque va a cambiar el equipo de la final. Bueno, la final que veremos en el siguiente episodio. Tenemos ya casi 29... Casi 30 minutos de vídeo. Y aquí tenemos... ¡Ojo! Completa todos los ejercicios de entrenamiento de anteriores para desafiar a la leyenda. Toques a la red. ¡Ojo! Vale, habrá que hacer esto, ¿vale? Habrá que hacer esto. Eh... No sé si lo haremos en el siguiente episodio o qué. Y... Lo que vamos a mirar es el tema de... Del árbol de habilidades. Porque creo que... Deberíamos tener algunos puntos, ¿no? Por cierto, de clase... No sé si... Te permite ejecutar tiros y pases con más clase al utilizar el modificador adecuado. Durante los partidos. No sé si va a cambiar mucho. Bueno, le vamos a meter filigranas. Para que tenga 3 de filigranas, por lo menos, tío. Por lo menos que mínimo, ¿no? Estamos en vuelta, tío. Hay que hacer regates. Lo que pasa es que mi jugador no tiene... No tiene estrellas de filigranas. O no tenía. Hasta ahora que va a tener 3. Vale. Nos quedamos con 0. Lo próximo que pondremos será clase. Vale. Intentaremos poner clase. Ya después de eso... Iremos a por la pierna mala. ¿Algo más que ver? Pues... Diría que no. Diría que no hay nada más que ver. Bueno, aquí podemos ver los jugadores. Los jugadores que tenemos, supongo. Aquí tenemos los nuevos jugadores. Veis este con la carta de Amsterdam. Este con la de París. Pero no hay... No hay mucho más cambio que ese, ¿no? Bueno, pues nada. Yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así. Puedes dejar un like y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!